Sente a tu corazón, ponerte en movimiento Con buena onda, capaz de hacer dolor Cambia de dirección, ahora es tu momento Con buena onda, vas a vivir mejor Sente a tu corazón, ponerte en movimiento Con buena onda, capaz de hacer dolor Cambia de dirección, ahora es tu momento ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, franco, toda vida! ¡Estás para ganar! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, franco, toda vida! ¡Estás para ganar! Con esa pincha nueva, está súper pintón Perfile de primera, zapatos de salón Con ese recante, pacha Veré todo a favor Amabilando el hacha ¡Estás enganado! ¡Gracias! Gracias, un aplauso para todos los que están acá, que se tienen que venir a atender al hospital.